¡Qué día tan esplendoroso tenemos hoy! Es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo. El clima es sensacional. ¡Qué a gusto estamos, doctor! Y el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. Si alguien acaba de llegar, ya arrancamos las acciones. ¡Poder es el fútbol por abajo! La juega hacia el extremo. ¡A lo bueno! ¡Están cayendo todos! Extraordinario timing para Betreza Barrida, monumental. Una muy buena demostración. ¡Gran oportunidad! ¡Notable! ¡Enorme el portero! Increíble cómo llegó a sacarla. Este era un gol inminente. Y acá viene el pase largo al espacio. Los rivales llegaron a dudar, pero el nunca lo hizo. ¡No! Audax Italiano aún no hace ningún intento a portería. ¡Quince minutos para que termine la primera mitad! Joaquín Muñoz resuelve sin mayor complicación. ¡Auel! ¡La ha recuperado! ¡Qué aquí hay una posibilidad! ¡Qué cerca se han quedado! ¡Por nada estaremos hablando de una grandísima notación! ¡Ha sido un corte de jugada espectacular! ¡Ya se les venía la noche! ¡Encantadora! ¡Maravillosa! ¡Súpermanezca posición del balón! ¡Pero no penetra en la defensa ni con cuchillo! ¡El árbitro pinta es el final del final del tiempo! ¡No existe la mínima posibilidad de que esta estrategia funcione! ¡No hay actitud! ¡No hay posibilidad! ¡No hay absolutamente nada! En pocas palabras ha sido un choque extraordinario al que solamente le falta el gol. ¡Y comienza el complemento! ¡Audax Italiano! ¡Tiene suerte de no ir perdiendo en el medio tiempo! ¡Han sido mediocres por lo menos! ¡Y si el entrenador necesitaba un motivo para jalar en las orejas! ¡Aquí lo tiene! ¡Tiene que hacerlo racional! ¡La alternativa ahora pasa para ellos! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Voltea y va hacia atrás! ¡Va al flanco del adversario! ¡Fernández! ¡Logra meterla! ¡Recibe el balón! ¡Se resta la buen oro! ¡Qué gran partida dentro del área! ¡La defensa lo tuvo exactamente donde quería! ¡Nunca le concedieron espacios ni le permitieron girar! ¡Busca su delantero! ¡Pase largo al hueco! ¡Qué bien la paró! ¡Y ahí va una pelota larga! ¡Orellana y juega hacia adelante! ¡La defensa lo tuvo exactamente donde quería! ¡Nunca le concedieron espacios ni le permitieron girar! ¡Y va para adelante! ¡Esta va a ser su última, su última oportunidad! ¡Joaquín Muñoz! ¡Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque! ¡Conservar la pelota, ser paciente y por supuesto aprovechar las oportunidades! ¡Vaya duelo! ¡Ya la tiene de nuevo! ¡Qué bien defendieron! ¡Vio el peligro y la terminó sacando! ¡Y se le concede un tiro libre! ¡Viva! 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 ¡Ha sido un mal día para los delanteros de ambos equipos! ¡Ninguno de ellos supo desbordar a los defensas rivales! El empate demuestra que ambos equipos se apajaron la camiseta, solo por eso me parece que fue un choque muy interesante.